Se oye el piano en una casa Se oye el piano en una casa Al amor de la calma al relajo Hagamos en la cama un relajo Hay que descorchar el vino Y celebrar por lo que vinimos Hay que descorchar el vino Y celebrar por lo que sentimos En la casa una mujer Vida en la habitación Desde la mano a la piel Entregar la sensación al amor En la cama un relajo Hagamos de esta calma un abrazo El encuentro amanecía Dos mujeres se encendían El encuentro amanecía Dos mujeres se encendían La brasa paso a paso Hay que descorchar el vino Y celebrar por lo que vinimos Hay que descorchar el vino Y celebrar por lo que sentimos Hay que descorchar el vino Y celebrar por lo que vivimos Hay que descortar el vino y celebrar, y celebrar Hay que celebrar porque la vida no es tan larga Y solo se hace viejo aquel que se cansa de caminar Voy abriendo el pecho para poder aflorar Y aflorar recuerdo en esta música que es danza Hay que sonreír divino tesoro Puede convenir un punto a la suerte Será que vinimos preparados para todo Cada caminante es un árbol fuerte Cada caminante es un árbol fuerte Al amor, de la calma al relajo Hagamos en la cama un relajo Hay que descortar el vino, celebrar con lo que vinimos Hay que descortar el vino y celebrar Hay que celebrar porque la vida no es tan larga Y solo se hace viejo aquel que se cansa de caminar Voy abriendo el pecho para poder aflorar Y aflorar recuerdo en esta música que es danza Hay que sonreír divino tesoro Puede convenir un punto a la suerte Será que vinimos preparados para todo Cada caminante es un árbol fuerte Pero el caminante es un árbol fuerte Al amor, de la calma al relajo Hagamos en la cama un relajo Hay que descortar el vino, celebrar con lo que vinimos Hay que descortar el vino y celebrar con lo que sentimos Hay que descortar el vino y celebrar Y celebrar Y celebrar El vino y celebrar